Y bueno, ahora nos sacamos una mochila importante, el haber ganado, conseguimos la victoria que es necesaria para pelear por el campeonato y sumamos muy buenos puntos, así que bueno, estamos en una condición ideal, digamos, porque bueno, entramos con los puntos de la Copa de Plata, la última carrera, por ahí el comienzo de año estábamos competitivos, pero no se nos venían dando las cosas, por ahí teníamos un poco de buena suerte, los resultados no llegaban, pero bueno, teníamos la tranquilidad de que el auto estaba y el funcionamiento era bueno, nos faltaba que se redonde un poco, esa cutita de suerte que necesitás siempre, y bueno, gracias a Dios sí se dio, llegó y un día ganamos. La verdad que fue muy bueno, fue lo que fue desde ayer, que estábamos lejos de la situación, tuvimos un gran auto en el C, cuando cambio y le gustaron, era muy rápido, nos falta un poquito por derecho en la aceleración, la última curva, pero hoy la verdad que fue muy bueno, esperar la carrera, también a buscar todo como siempre, en forma de manejo, quizá esperar un poquito y bueno, fue un poco de suerte, las maniornas también buenas y la verdad que no contento con este resultado. Mi último relanzamiento, por querer hacer un poco mejor las cosas, tratar de que no se pase, cuando le doy el acelerador se lo pone un poco depostado y bueno, lo aproveché muy bien. Solamente pide disculpas al equipo, sobre todo a la gente, son cosas que pasan. Es la segunda vez que me equivoco, el año pasado en Concordia, faltando tres vueltas, me pasé en un frenaje, ahora faltando una vuelta, espero que Rafael la gane, se me van a cortando las vueltas, así que una tengo que ganar. La verdad que es una carga importante no haber ganado nunca, pero nada, siempre tranquilo, y con la frente bien alto, tuve mucha batalla en mi pasado, de no conseguir victorias, y le puse el pecho y me he levantado, así que voy a Rafael la gana que nunca.